¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Escuché fuerte, escuché fuerte! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡A Lolo! ¡A Lolo! ¡A Lolo! ¡A Lolo! ¡A Lolo! Que estamos listos, que llevamos ya casi 10 años recorriendo las colonias de Saltillo. Por eso nosotros desde el primer día de la campaña presentamos un plan para Saltillo, un plan que recoge todo ese sentir y pensar de ustedes en torno a las soluciones que se tienen que presentar para mejorar la ciudad. El municipio nos toca atender todo lo que tiene que ver con los robos, los asaltos y que tengamos una policía municipal que le sirva a nuestra gente.